Oye, ha llegado la época más linda del año, la Navidad Y en estas fiestas de fin de año, te deseamos lo mejor Amor, paz y felicidad, son los sinceros deseos de Wonder Boy Junto a Shaggy el poeta, dice lo Wonder Feliz Navidad, hoy vamos a celebrar, es época para desear Porque ha llegado la Navidad Feliz Navidad, hoy vamos a celebrar, es época para desear Porque ha llegado la Navidad Que se role en los tamales y también en ponche y no puede faltar El abrazo en medianoche, ay que rico huele a Navidad Levántense todos, vamos a disfrutar, sonreír, a cantar, compartir, a bailar Esta fecha todos nos vamos a gozar, muévete, hazlo, que no te de pena Invita a tu amigo a una buena cena A mi me gusta la noche, la noche buena, bailando esta cumbia vas a olvidar las penas Tírate un paso, tírate el otro, vamos a bailar esta noche como locos A mi me gusta la noche, la noche buena, bailando esta cumbia vas a olvidar las penas Tírate un paso, tírate el otro, vamos a bailar esta noche como locos Feliz Navidad, hoy vamos a celebrar, es época para desear Porque ha llegado la Navidad Feliz Navidad, hoy vamos a celebrar, es época para desear Porque ha llegado la Navidad Que suenen las campanas, que suenen los timbales Que llegó Navidad, tiempo para compartir Vamos a celebrar, cuatillos a reventar Y a la medianoche, que griten los chiquillos Que suenen las campanas, que suenen los timbales Que llegó Navidad, tiempo para compartir Vamos a celebrar, cuatillos a reventar Y a la medianoche, que griten los chiquillos Vamos a disfrutar, felices a lo fino, pero ten cuidado no te pases con el vino Vamos a la fiesta, salud por el que vino, subele a la bocina Y si el vecino se molesta, no le pongas poco, invítalo a la fiesta Jálate a su tía, también a su abuela, y si se las echa, invítalo a la chela Invítalo a una chela Feliz Navidad, hoy vamos a celebrar, es época para festejar Porque ha llegado, la Navidad Feliz Navidad, hoy vamos a celebrar, es época para festejar Porque ha llegado, la Navidad Feliz Navidad, y próspero año nuevo, te deseamos de todo corazón Oye, te lo dice Wonderboy La corriente musical Shaggy el poeta DJ Gualdi WM Music Y esto es la Navidad